Amigas y amigos, ahora actualizamos información y vemos un poco como la Casa Blanca está en estos momentos, enfocada en fomentar la vacunación de los empleados. Incluso se ha reunido Joe Biden con directivos de empresas privadas para escuchar las inquietudes. Veamos el reporte. La vacunación masiva de trabajadores en las empresas es un objetivo clave en la estrategia de la Casa Blanca para mitigar la diseminación de la variante Delta del coronavirus. De hecho, el presidente Joe Biden se reúne hoy miércoles con directivos de importantes organizaciones donde se ha implementado el mandato de inmunización a los empleados. Al mismo tiempo, desde la Organización Mundial de la Salud se advierte cómo las medidas de prevención en la pandemia se han polarizado a la población en algunos países. Es que en algunos países el acto de usar una máscara o aceptar algunas de las restricciones que requieren por el COVID se ve como una especie de actividad política. Lo haces si perteneces a un partido y no lo haces si perteneces a otro. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos exigirá a partir de este primero de octubre vacunación completa a aquellos inmigrantes que aspiran a la residencia permanente. De acuerdo al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, los solicitantes a este estatus deberán someterse a un examen físico, un requisito federal que podría mantenerse vigente durante mediano o largo plazo. Solo espero que no haya necesidad de muchas más restricciones porque, de hecho, ya las hay, ya que la humanidad debe poder aprender a vivir con este virus y mantenerlo alejado y detenerlo para que no siga arruinando nuestras vidas. Entretanto, la administración del presidente Biden también está considerando exigir un certificado de vacunación completa a los viajeros antes de abordar un vuelo internacional. Se trata de una medida adicional de presión para que los estadounidenses se unan a la campaña de inmunización. De acuerdo a cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, uno de cada 500 estadounidenses ha fallecido por coronavirus en los últimos 19 meses. El promedio diario de muertes en la nación es de 1.800 fallecimientos. Cada 24 horas se detectan 170.000 nuevos casos de COVID-19. José Pernalete, Voz de América, Miami. Actualizamos ahora un caso que nos mantiene en estos momentos también bajo la lupa a nosotros los venezolanos, sobre todo en la comunidad internacional. Y es precisamente los intentos para evitar la extradición tanto de Alex Saab como de Hugo Carvajal. Esto sin duda se mantiene en desarrollo. Veamos el análisis. Con este anuncio de Jorge Rodríguez. La decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación. El equipo negociador del gobierno de Venezuela en la mesa de diálogo mediada por Noruega en Ciudad de México generó interrogantes sobre el futuro del diálogo y en especial sobre el caso de Saab, detenido en Cabo Verde en 2020 y en espera de extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de lavado de dinero y de servir de testaferro de Maduro. Yo creo que es una jugada política que no tiene ningún efecto jurídico, una cosa de jactancia, pero no tiene ningún significado porque, bueno, ¿cómo va a ser el señor para ir allá y participar si él está detenido? Está preso. Explicó a la Voz de América el abogado venezolano Omar Estacio, quien insistió en la decisión definitiva del Tribunal Constitucional de Cabo Verde que ya aprobó su extradición. Ya allí, en Cabo Verde, se dictó sentencia definitiva sobre el caso de este señor Saab. Estacio explicó que aún así la defensa de Saab ha pedido una aclaratoria. Mientras tanto, la autorización para la extradición del exjefe de inteligencia venezolano, Hugo Carvajal, ya había sido aprobada por el Pleno de la Audiencia Nacional de España, pero un tribunal de menor instancia frenó el proceso. Carvajal había pedido un asilo. Hay una disposición en materia de asilo en España que establece que mientras el asilo no se decida, la persona no puede ser entregada a ningún estado tercero. Y según Estacio, el Ejecutivo tendría que pronunciarse. Si existe esa omisión que se denuncia en el recurso, el Ejecutivo tendría que decir, mire, ese asilo está negado porque ya la instancia correspondiente ordenó su extradición. Ambas peticiones de extradición han sido catalogadas por la defensa como actos de persecución política. Aún así, las fiscalías correspondientes han compartido las pruebas con los gobiernos donde están tanto Saab como Carvajal. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Amigas y amigos, manténganse en sintonía de EBTV. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. ¡Gracias!